excelente noche, bienvenida, bienvenido, doctora, doctor. Estamos aquí en Online Verter Education, OVE, semana ocho, año pandémico número tres, es el nuevo calendario con el cual nos regimos, aquí estamos muy orgullosos de verte en esperemos el final de ese último brote pandémico que nos ha permitido acercarnos y nos sigue regocijando siempre verte a nombre de Overnia, nuestros distribuidores autorizados, estamos muy felices de poder contar contigo una vez más en ese programa que es tu programa. Todos muy felices para el día de hoy, casi terminando el mes de febrero, un poquito más de la mitad, recibiéndote en ese febrero diecisiete de febrero a la doctora Alin García Arteaga, una gran amiga que conocemos desde era más joven, aunque sigue demasiado joven, y eso es injusto, es lo injusto de la dermatología engañosa, que nos quita años, porque nos los conservamos, y hoy nos va a tocar de un tema muy relevante que es la luz, no todo lo que se ve, o no todo lo que no se ve, es bueno, Dalí no nos va a ilustrar, este, magistralmente todo sobre la famosa luz azul, y ahorita en ese mismo momento soy víctima de la misma, y si no me cuide, mi pantalla me está reflejando parte de eso, y a ti, en tu casa, doctora, doctor, es lo mismo, frente a pantallas, nos pasa muchísimo. El día de hoy, la doctora Alin, que recibimos por primera vez en ese programa, recordando que es dermatóloga, es miembro de la MLE, de la academia, pronto el congreso de la misma, en la Ciudad de México, también miembra de la sociedad mexicana de dermato-onco, porque es no solamente dermatóloga, pero también dermatóloga, como lo saben, estudió, no solamente en una prestigiadísima escuela mexicana, pero también hizo cirugía dermatológica y dermatóloga, y un máster en tricología, en la famosísima Universidad de Alcalá, donde cada día más mexicanas y mexicanos y latinoamericanos se van a capacitar en España, ahí, con un gran colega de la doctora, es también integrante del CILAD, y sobre todo la doctora, trabaja entre su estado natal de Hidalgo y la Ciudad de México, la pueden buscar en DRA.alina, perdón, Alin García Arteaga, todo junto, ahí lo ven en su pantalla, síguenla, y sigan en contacto, doctores, doctoras, sin más esperar, doy la bienvenida a ti, doctor, desde los cuatro puntos cardenales de la gran y bella México, y también de Latinoamérica, para que arranquemos ese nuevo tema de esa noche, con mucha alegría, ¿Cómo estás, Salín? Bienvenida a tu programa de OVE. Hola, Ope Manuel, muy bien, muchas gracias. Es un honor contar contigo, saludamos hasta Colombia, dos personas que empiezan con nosotros, y que están muy felices de asistir por primera vez a un OVE, todo tuyo, te decimos Alin, aunque tu verdadero nombre es Diana Alin, pero Alin es como te conocí de residente, y como te sigues queriendo que te llamemos, así que adelante, soy de altónico, por cierto, así que no me hagas la prueba de colores, esa pantalla ahorita me está poniendo los ojos chuecos. Adelante. Hola a todos, buenas noches, primero quiero agradecer a Manuel, y a todo el grupo de Overnia, y de Universe King por la invitación, y a todos los que se están conectando por su tiempo. Entonces, como comentábamos, hoy vamos a hablar de algunos de los efectos de la luz azul. Para empezar, es importante definir y entender qué es el espectro electromagnético, porque de esto va a ser toda la plática el día de hoy. Entonces, el espectro electromagnético es toda la energía que se emite por el sol, ¿sí? Son las ondas que alcanzan la Tierra, y pueden ser desde ondas cortas, que son las de alta frecuencia, como los rayos gamma, y los rayos X, hasta ondas intermedias, en donde entra la luz visible, que es la que vamos a, de la que vamos a hablar hoy, y las ondas de radio cortas, que emiten algunos equipos electrodomésticos, y las ondas de radio largas. Entonces, la luz visible comprende este espectro, ¿sí? Que, como sabemos, la luz visible comprende los colores del arco iris, que van del azul, el verde, el amarillo, y el rojo, y aquí entra la luz infrarroja, ¿ok? Sin embargo, del otro lado está la luz ultravioleta, que como sabemos, es la radiación UVA y UVB. Entonces, hoy nos vamos a centrar en este espectro, que es bien importante entender la longitud de onda, porque todo lo que vamos a hablar hoy va a ser de longitudes de onda de entre 400 y 500 nanómetros, ¿ok? Entonces, la radiación ultravioleta es la porción del espectro electromagnético que se encuentra entre los rayos X y la luz visible. Es decir, la luz visible es lo que nosotros podemos ver, y es la luz que alcanza la superficie de la tierra. La luz visible, la luz azul, comprende el 50% de esta energía. Entonces, como sabemos, desde hace muchos años se han descrito los efectos de la luz ultravioleta, tanto los efectos buenos, que como sabemos es esencial para la síntesis de vitamina D, pero también se han estudiado mucho sus efectos negativos. Y esto, como sabemos, la radiación ultravioleta, tanto la UVA como la UVB, induce especies reactivas de oxígeno, mutaciones en el ADN, inmunosupresión, fotoenvejecimiento y distintos tipos de cáncer. ¿Por qué se ha, desde hace muchos años, intentado explicar o buscar los efectos de la luz azul? Pues como sabemos, la tecnología cada vez avanza más el uso de las pantallas planas, las computadoras, las tablets y los smartphones son fuentes de luz azul. Y entonces esto se empezó a estudiar desde 1980 y lo empezaron a estudiar en oftalmología porque vieron que había asociación con enfermedades oculares degenerativas y la exposición a todo este tipo de dispositivos. Y entonces lo que encontraron es que la luz azul sí produce ruptura de las cadenas de ADN en las células pigmentadas de la retina. Y entonces la parte del espectro visible, que es la luz azul de entre 400 y 500 nanómetros, se empezó a usar pero como tipos terapéuticos, se empezó a usar como fototerapia para tratar acné, psoriasis y dermatitis atópica. Y recientemente lo vemos mucho en estas máscaras de luz LED como fototerapia desde hace muchos años para pacientes con psoriasis extensas y pacientes con dermatitis que son refractares a tratamientos tópicos. Y esto es porque la luz azul tiene un efecto antibacteriano, antimicrobiano y antiinflamatorio y entonces han decidido cambiarle ya a este uso de la luz azul de fototerapia y llamarlo mejor como terapias de fotobiomodulación. Sin embargo, por otro lado, la luz azul también se ha demostrado que afecta el ritmo circadiano, que incrementa la producción de radicales libres, ya que causa daño mitocondrial y retraso en la reparación de la barrera cutánea y que también puede la luz azul generar alteración del sueño y envejecimiento prematuro. Entonces, ¿de qué depende que la misma luz azul pueda tener efectos positivos o negativos? Porque finalmente el rango está entre 400 y 500 nanómetros. Vamos a ver más adelante cómo dependiendo este rango, el que tenga un efecto bueno o malo va a depender totalmente de la dosis de energía que se que se reciba de la longitud de onda que tenga esta energía de la irradianza. Este es un término que utilizan para determinar la potencia de la radiación por unidad de área. Por supuesto, el tiempo de exposición, que esto está bien interesante porque todo pues mucha gente ahorita está pasando mucho tiempo en el celular, en la computadora y esto sí está relacionado directamente con que el daño sea negativo. También va a depender de la afluencia, que la afluencia es el producto de la irradiancia en el tiempo y por supuesto del número de exposiciones. No es lo mismo estar expuesto 20 minutos en la computadora diario que una hora todos los días. Entonces, como lo explica la primera ley de la fotobiología, la luz debe ser absorbida por un fotorreceptor o por una molécula o por un fotosensibilizador para tener un efecto biológico en cualquier órgano. Entonces, esto se ha demostrado que existen receptores en varias partes del cuerpo que actúan, que al absorber la luz se activan. Las primeras que se describieron fueron las opcinas, que fueron descritas principalmente en la retina, que como vimos fue de los primeros estudios en los que analizaron esto y las opcinas son fotorreceptores implicados en la fototransducción, en la retina, en la piel, en los melanocitos y en los queratinocitos. Y es por esto que los estudios se han centrado en esta zona, en la retina y sus efectos en la piel. Entonces, se han encontrado tres fotorreceptores tipo opcina, el tipo 1, el tipo 2 y el tipo 3. Y estos tres receptores permiten que la luz pueda tener un efecto en un órgano. Entonces, estas opcinas son un sistema de proteínas que se unen a cromóforos específicos y que van a dar paso a reacciones químicas y a vías de señalización. Y en este esquema lo podemos ver. Si una vez que la luz azul entra en un órgano, se activan los fotorreceptores. Principalmente son estos cuatro, las flavinas, las porfirinas, las proteínas nitrosadas y las opcinas. Las flavinas son unos fotorreceptores que se encuentran principalmente en la mitocondria, en los peroxisomas y en el citosol. Y estas flavinas van a absorber longitudes de onda de 460 nanómetros. Van a producir riboflavina, flavoproteínas y radicales libres. Los segundos fotorreceptores son las porfirinas, que estos son componentes aromáticos que como sabemos, participan en el transporte de oxígeno por el grupo M y estas porfirinas van a absorber radiación de longitudes de ondas de entre 410 a 440 nanómetros. Se encuentran también en la mitocondria y transfieren la energía de la luz azul para producir especies reactivas de oxígeno. Por otro lado, las proteínas nitrosadas van a producir liberación de óxido nítrico y este fotorreceptor absorbe energía de entre 420 y 490 nanómetros. Y por último, las opcinas, que son las que vimos anteriormente, estas son proteínas de membrana que también van a activar a una proteína que se denomina proteína G, que participa directamente en el estado de alerta. Entonces, por eso estos fotorreceptores, dependiendo cuál se active, van a hacer el efecto que tengan en el órgano receptor. Las opcinas también se han descrito que actúan alterando la barrera, la función homeostática en la piel y también en los vasos sanguíneos generan vasodilatación. Y entonces, estos son los estudios que se han llevado a cabo desde el 2005 hasta el 2015, en el que se ha demostrado que las especies reactivas de oxígeno y el óxido nítrico son los principales derivados de la exposición de la luz azul a estos fotorreceptores. Como vemos aquí en esta tabla, la longitud de onda abarca, pues solo el espectro de la luz azul, ¿sí? Depende, los estudios utilizaron varias longitudes de onda para evaluar si el tipo de longitud cambiaba el efecto al final. Y entonces, lo que no se especifican en muchos estudios es el tiempo. Hay estudios que evalúan desde 10 minutos hasta una hora y muchos no especifican el tiempo ni la dosis. Lo interesante de todos estos estudios es que se han intentado estudiar los efectos en varios tipos celulares, desde células cardíacas, espermatozoides, fibroblastos, gingivales y, por supuesto, queratinocitos en la piel. Todos estos estudios se han llevado a cabo en células cultivadas que han sido expuestas a la luz azul y que han visto que todas producen especies reactivas de oxígeno y óxido nítrico. Entonces, el incremento en la expresión de estos radicales, de estos, de estas especies reactivas de oxígeno tiene un impacto directo en la proliferación, en la diferenciación y en el crecimiento de algunos, de algunas células y que además, tras la exposición prolongada a luz azul, también hay daño en la estructura de los receptores, o sea, los mismos receptores que absorben la luz azul, con el tiempo se empiezan a dañar. Este estudio me pareció muy interesante porque fue el único que encontré en el que mediante estudios pues con inmunofluorescencia pueden demostrar estas especies reactivas de oxígeno. Como vemos aquí en el primer cuadro, este es el tejido de queratinocitos no expuestos a luz azul y qué pasa cuando se exponen a seis minutos, a nueve minutos y a dieciocho minutos. Yo creo que la mayoría de nosotros sí llegamos a pasar más de quince minutos en la computadora o en la tableta o en el celular. Entonces, el punto de este estudio es que sólo sólo estudiaron una longitud de onda que fue la de cuatrocientos quince nanómetros y lo que encontraron es que las opcinas del tipo uno son las que se marcaban después de los dieciocho minutos, que esto es cuando ellos proponen que se empiezan a generar las especies reactivas de oxígeno. Entonces, como vemos aquí en la gráfica, la expresión de las opcinas y del marcaje de especies reactivas de oxígeno es totalmente dependiente del tiempo y que empieza el daño a partir de los dieciocho minutos. Entonces, la opcina uno, como vimos, es expresada en los queratinocitos y está implicada en la diferenciación epidérmica y en la sincronización de los queratinocitos y su disminución constituye un signo directo de daño celular. Por otro lado, en este mismo estudio evaluaron mediante una tensión especial de fibrilina 1, que es una tensión para fibras en la dermis papilar y encontraron que estas fibras se fragmentan y que formaban una estructura muy particular que la describen en forma de candelabro y entonces lo que concluyen es que la luz LED también penetra en la dermis papilar y que genera un daño en las fibras. Y esta es la gráfica. Aquí vemos en el primer recuadro el tejido que no está expuesto a la luz azul y esto que se marca en azul son las opcinas, que son los fotorreceptores. Y aquí vemos después de los dieciocho minutos cómo las opcinas empiezan a disminuir. Entonces, esto habla de que sí tiene un impacto la luz azul directa en la dermis papilar y que sí, interfiere directamente en los fotorreceptores. Y esta es otra gráfica que nos muestra el impacto que tiene directamente en las fibras en la dermis papilar. Igual en el primer recuadro esta es la tensión, bueno, esto es por microscopía fluorescente, que aquí vemos cómo se debe teñir normalmente. Aquí vemos cómo se ven las fibras alargadas y homogéneas. Y esto es tras dieciocho minutos de exposición a luz azul con una longitud de onda de cuatrocientos quince nanómetros. Vemos cómo las fibras se acortan y cambian totalmente su estructura. ¿Ok? Y aquí vemos cómo disminuyen en su tamaño hasta en un veinticinco por ciento. Entonces, la luz azul genera lesiones genotóxicas que llevan al envejecimiento cutáneo, generan daño al ADN que es dosis dependiente, generan especies reactivas de oxígeno y dímeros de ciclobutano de pirimidina, que esto es bien interesante porque estos dímeros impiden que el DNA se replique. Y entonces, los siguientes estudios se han planteado el analizar el daño al ADN causado por la luz azul, cuáles son los mecanismos de reparación y cuál es el resultado de este daño en los queratinositos. Y entonces, en este estudio publicado en el dos mil veintiuno, estudiaron, usaron enzimas específicas que detectan productos formados por los ácidos nucleicos cuando son expuestos a estrés oxidativo. Entonces, estas enzimas permiten detectar este ADN dañado y son estas tres. Las voy a abreviar porque las van a encontrar en las tablas de adelante, pero bueno, principalmente FPG y T4 endonucleasa, que estas enzimas entonces detectan el daño al ADN, ¿sí? Y el daño al ADN lo expresaron como esto, como life film moment, como OTM. Entonces, lo que vieron y lo que describieron es que este es el núcleo no irradiado por luz azul que debe de verse de esta forma, ¿no? Y entonces, como sabemos, la radiación UVA y UVB son las que más dañan las células y esto que se desprende lo describen como un núcleo en forma de cometa, porque lo que vieron es que tras la exposición a radiación UVA y UVB, el ADN se fragmenta y se desprende haciendo esta forma de cometa. Y entonces, ¿qué pasa con la luz azul? Tras exponerla, aquí no determinaron el tiempo expuesto, la mayoría son de más de 25 minutos. Entonces, vemos cómo también se empieza a fragmentar el ADN y estas enzimas son las que utilizaron FPG y T4-ENDO para que estas enzimas capten estos fragmentos de ADN dañado. Entonces, lo que lo que demostraron aquí es que el daño fotoinducido es importante a partir de 9.6 joules por centímetro cuadrado, o sea, una longitud de onda de 415 nanómetros, pero con una intensidad de 9.6 joules por centímetro cuadrado. Ay, perdón, no avanza. Perdón. Y aquí vemos en la gráfica cómo hay ruptura de las cadenas de ADN. Vemos cómo en el control, pues bueno, está intacto, ¿no? Cómo la radiación UVA y UVB produce esto, lo de OTM, que lo marcamos como el daño celular, ¿sí? Entonces, en la radiación UVA y UVB, pues incrementan estos fragmentos de ADN dañado y la luz azul también, pero es proporcional. Pero es proporcional a la intensidad, a los joules, ¿sí? En esta evalúan el daño oxidativo, es decir, las especies reactivas de oxígeno, que vemos cómo con la radiación ultravioleta se producen muchas especies reactivas de oxígeno, ¿no? Y cómo con UVB también, pero bueno, sí, sin duda UVA es lo que más daña la piel. Y con la luz azul vemos que sí existe un daño tanto de especies, de tanto en la formación de especies reactivas de oxígeno, como en el daño a los dímeros de ciclobutano de pirimidina, que esto es lo que no permite que el ADN se repare. Entonces, por eso vemos más cáncer de piel tras la exposición a radiación UVA y con la luz azul, no tanto daño celular para generar cáncer de piel, pero sí un daño que más adelante vamos a explicar que lleva a cabo esta dosis acumulada de radiación. En estas tablas también vemos que, bueno, este daño, lo bueno es que se repara rápidamente. El daño inducido por la luz azul se repara a los 40 minutos por completo, ¿sí? Sin embargo, el daño producido por UVA le toma 60 minutos. Y aquí vemos que el porcentaje de los dímeros de ciclobutano de pirimidina que se forman no se eliminan tan fácil. Por luz azul le toma por lo menos 24 horas que se puedan reparar. Y para la radiación UVA le toma más de 24 horas poder repararse. Entonces, el 13% de los dímeros de ciclobutano de pirimidina no se reparan. Y hasta el 40% de los dímeros de ciclobutano de pirimidina producidos por UVB no se reparan. Ok. Y entonces, ¿cuál es el impacto mutagénico de la radiación de la luz azul? Lo que se ha descrito también es que forman estos micronúcleos que son fragmentos de cromosomas perdidos durante la mitosis celular que forman parte, que forman partículas nucleares individuales que podemos ver esto. Son partículas que se encuentran dentro del núcleo, ¿sí? Y el diámetro puede corresponder desde el 1% al 9% del diámetro de la célula. Y estos micronúcleos se van a formar dependiendo de la dosis de radiación de luz azul que se reciba. Entonces, el impacto mutagénico sí se ha medido y se ha medido tanto para, bueno, principalmente para radiación UVA y UVB. Que aquí vemos que las tasas que se reportan en células no radiadas, esto es lo que debe lo que debe existir, una tasa de mutación de un 11%. Cuando se expone una célula a radiación UVA, se triplica, ¿sí? Cuando se expone a UVB, se duplica. ¿Y qué pasa con la luz azul? Principalmente dependiendo la dosis, vemos que tiene un efecto a partir de 14.4 joules que ya se duplica el índice mutagénico, ¿ok? Entonces, como vemos, el impacto genotóxico de la luz azul en los queratinocitos, con esta longitud de onda de 415 nanómetros, sí genera un daño al ADN, es dosis dependiente, genera un daño oxidativo y como vemos, la luz azul interactúa con porfirinas y flavoproteínas intracelulares, generando especies reactivas de oxígeno, superóxido, oxido nítrico y peroxinitrilo. Entonces, en este estudio concluyen que la presencia de micronúcleos, sí se considera un daño severo en el ADN. Y aquí vemos en este esquema cómo es que esto se forma. Entonces, la luz azul entra y activa los fotorreceptores, ya sean las flavinas o las porfirinas que se encuentran en las mitocondrias o en el citosol, y esto va a activar al citocromo C, a las caspasas, y esto lleva a una alteración del ciclo celular y apoptosis, ¿sí? Entonces, hay apoptosis por incremento, que la apoptosis es la muerte celular programada. Esta muerte se da por el incremento en las especies reactivas de oxígeno, tanto en queratinocitos, fibroblastos y el epitelio de la retina. Y entonces, ¿por qué la luz azul puede ser terapéutica? Esta es la parte mala de cómo se lleva a cabo la muerte celular, pero ¿por qué se utiliza también con efectos benéficos? Y esto es importante porque dependiendo la longitud de onda y la dosis, vimos que también se liberan, se libera óxido nítrico, que el óxido nítrico actúa directamente sobre unos receptores que se llaman toll-like receptors, en el número 3 y en el número 5, que estos están ligados directamente con sustancias inflamatorias. Y por poner un ejemplo, que utilizamos estas fototerapias en psoriasis porque es una alteración en la proliferación de los queratinocitos, que está mediada principalmente por sustancias inflamatorias. Y entonces aquí vemos que la célula mayormente implicada son las células T, que empiezan a migrar hacia la epidermis y se liberan citocinas, que son sustancias inflamatorias que llevan a hiperproliferación de los queratinocitos. Y entonces, esta luz azul induce la formación de óxido nítrico y hay depresión de las células T. Entonces, por lo tanto, disminuye la liberación de citocinas, disminuye la proliferación de los queratinocitos y su diferenciación. Y es por eso que, por este lado, puede tener un efecto benéfico como antiinflamatorio. Y entonces, esta es la tabla de los estudios que se han realizado desde el 2003 hasta el 2016 en psoriasis y en dermatitis atópica, que como vemos, la longitud de onda que utilizan está entre los 417 y 420 nanómetros. Hay otros que utilizan hasta 453. Y como vemos, cambian mucho la intensidad, la afluencia, el tiempo de exposición, el número de sesiones y la duración del tratamiento. Entonces, es por eso que es difícil estandarizar un parámetro para cierto tipo de enfermedad. Entonces, la luz azul a 415 nanómetros produce especies reactivas de oxígeno que tiene un impacto genotóxico en los queratinocitos, induce daño en el ADN, que es dosis dependiente. Este daño va a incrementar con la presencia de especies reactivas de oxígeno y va a generar un daño oxidativo al ADN. Entonces, como vimos, la luz azul puede interactuar con porfirinas y flavoproteínas generando estas especies reactivas de oxígeno e induciendo el daño oxidativo por mecanismos similares a la radiación UVA. Y por otro lado, los dímeros de ciclobutano de pirimidina van a generar un daño parecido al que produce la radiación UVB. ¿Ok? Y esto es porque las bases oxigenadas son reparadas rápidamente por exisión de bases después de los 40 minutos. O sea, aunque el daño penetra en la célula, se logra reparar rápidamente, siendo completa en una hora. Sin embargo, en este estudio lo que concluyen es que sería interesante ver si este daño es acumulativo y si hay un momento en el que las células no se puedan reparar o si pudiera estar asociado con un daño a largo plazo. Y este es el primer estudio que demuestra el efecto clastogénico de la luz azul. ¿Qué quiere decir esto? Que sí puede tener un efecto mutagénico a largo plazo. Y entonces, el envejecimiento prematuro, como vemos, el impacto celular de la luz azul no ha sido explorado a profundidad. Los estudios que encontré, casi todos abarcan esta longitud de onda de 415 nanómetros. Y lo que sabemos, pues bueno, sabemos que la radiación UVA depende totalmente de la exposición en el exterior, pero la luz visible es totalmente permanente. Podemos encontrarla en todos los dispositivos electrónicos, en las pantallas LED, y entonces, preguntarnos si las dosis pudieran ser acumulativas y si podrían contribuir a un daño prematuro. Entonces, se necesitan más estudios para investigar fotorreceptores, principalmente mediadores y las vías de señalización. Y también investigar el impacto celular a largo plazo. Entonces, pues bueno, desde la pandemia todos hemos abusado un poco de estos dispositivos de luz azul y hemos visto que sí puede haber afección ocular por el uso prolongado de este tipo de energía. ¿Por qué? Porque es una energía fotoquímica de alta intensidad. Como recuerda, la luz azul emite longitudes de onda intermedia, que la energía va a depender de qué tan ancha sea esta longitud. Por ejemplo, las longitudes de onda corta, aunque son cortas, tienen mucha energía y la luz azul se encuentra en un intermedio. Entonces, generan energía fotoquímica de alta intensidad que sí puede estar relacionada directamente con enfermedades degenerativas. Y este estudio me pareció muy interesante porque aquí evalúan el daño de la luz azul en el epitelio pigmentario de la retina. En este estudio lo combinaron con una sustancia que se llama lipofusina y la lipofusina se conoce como el pigmento de la senectud porque se presenta por daño asociado con la exposición a la radiación y por la edad. Y entonces lo consideran como un mediador importante del daño en la retina y de enfermedad degenerativa autoflorescente. Entonces, utilizaron este pigmento, este epitelio pigmentario de la retina más la lipofusina porque la lipofusina se autoflorece como vemos aquí, ¿ok? Y entonces expusieron el epitelio pigmentario a tres longitudes de onda, 449, 458 y 470, que estas tres longitudes de onda son las que reportan la mayoría de los dispositivos telefónicos, ¿ok? Y entonces expusieron la luz LED a 24 y a 48 horas a este epitelio a diferentes, a estas tres longitudes, ¿ok? Y entonces también se midieron especies reactivas de oxígeno y caspasas. Entonces, aquí vemos en la tabla cómo, aquí está el control y cómo a las 24 horas hay producción de especies reactivas de oxígeno, ¿ok? Y cómo incrementa a las 48 horas. Obviamente las especies reactivas de oxígeno son mayores con mayor longitud de onda. Y aquí vemos también cómo el pico alcanza, bueno, alcanza su mayor pico con 449. Entonces, la producción de especies reactivas de oxígeno incrementa con el tiempo de exposición. Y también evaluaron la viabilidad celular. Entonces, este epitelio pigmentario de la retina, también sus células no funcionan de la misma forma. Como vemos aquí, en el control funcionan a la perfección, pero cuando lo exponemos a longitudes de onda más altas, la viabilidad de la célula también disminuye. Perdón, sí, disminuye. Y aquí vemos cómo la actividad de las caspasas, que las caspasas son las enzimas que inducen muerte celular programada, también incrementan con mayor longitud de onda. Entonces, el incremento de la actividad de las caspasas genera apoptosis con un pico máximo de 449 nanómetros. Entonces, la luz azul y la afección no ocular, se concluye que la luz azul produce especies reactivas de oxígeno, que genera fototoxicidad en la retina, y que las ondas de 415 a 455 nanómetros son las más dañinas. En general, los dispositivos emiten longitudes de onda un poco más bajas, pero también se ha demostrado que inducen fatiga ocular y fototoxicidad. Entre más corta la longitud de onda, como vimos, es mayor el daño. ¿Qué efectos tiene la luz azul en el ritmo circadiano? ¿Ok? Y sobre todo con el uso de smartphones en la noche, que todo mundo antes de acostarse revisa el celular, y se ha visto que la luz azul altera el proceso natural del ritmo circadiano, disminuyendo la producción de melatonina, que como sabemos, la melatonina es una hormona que se produce en la glándula pineal, y que se libera en la noche para inducir el sueño. Y entonces, esta disminución de melatonina se presenta con ondas entre 400 a 490 nanómetros. Y en este estudio evaluaron tres marcas de teléfono. Este fue un estudio que se realizó en el 2015, entonces evaluaron la longitud de onda del iPhone 5, de un LG y de Galaxy S5. Y entonces, lo que vieron es que la longitud de onda sí impacta directamente con el ritmo circadiano y depende de la iluminancia, es decir, la cantidad de luz que emite cada dispositivo. Lo que encontraron aquí es que ondas de más de 470 sí impactan directamente con la supresión de melatonina. ¿Ok? Entonces, aquí es un tipo de energía que ellos reportan dependiendo la pantalla y el tipo de energía que emite el dispositivo, pero bueno, sí demuestran que la cantidad de luz LED que se emite por los dispositivos disminuye la producción y la secreción de melatonina, principalmente en longitudes de 450 a 470 nanómetros. Sin embargo, es muy complicado evaluar las longitudes de onda en los dispositivos. ¿Por qué? Porque hay muchos factores que pueden alterar la cantidad de energía que realmente se emite. Entonces, es importante aquí, por ejemplo, intentaron estandarizar la calidad del color, el espacio en el que se... se... en el espacio si está iluminado o si está oscuro cuando utilizamos el teléfono y la cantidad de melatonina que se puede suprimir dependiendo de esta luz. Entonces, es importante establecer la cantidad de luz azul que emite cada dispositivo para poder determinar su impacto y lo que vieron es que no existe supresión de melatonina con energías menores a 15. Que bueno, aquí solo algunos dispositivos pueden emitir energía mayor a 15. 15. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones? Sin duda utilizar la protección ocular y para eso existen lentes específicos con filtro de luz azul. Lo que se recomienda es que si uno va a utilizar el teléfono o la tablet, tenga una distancia por lo menos de 20 a 30 centímetros y limitar su uso al menos dos horas antes de acostarse. ¿Por qué? Para que no tenga un impacto en la secreción de melatonina. También se recomienda que si alguien va a estar expuesto a la computadora o al celular por más de tres horas tenga un descanso de por lo menos 20 minutos. ¿Y qué pasa con la protección de la piel? Entonces, como vimos, la luz azul sí genera un impacto en las fibras de colágeno en la dermis y entonces sí se puede asociar con un daño prematuro. Incluso en algunos estudios en los que utilizaban las máscaras LED para tratar acné, sí vieron que los pacientes que no utilizaban las dosis adecuadas o los protocolos adecuados presentaban hiperpigmentación posterior al tratamiento. Entonces, es recomendable utilizar filtros físicos, principalmente los que estén hechos a base de óxido de zinc y de óxido de titanio. ¿Por qué? Porque estos son compuestos orgánicos que tienen un efecto calmante y sobre todo que son muy estables a la luz y al calor, además de que tienen un efecto reflectante. Las concentraciones que se recomiendan de óxido de zinc deben ser mayores al 20% para que puedan tener este efecto y lo que se ha visto es que una concentración de óxido de zinc mayor de 50% en un filtro físico puede atenuar hasta un 85.6% de las ondas entre 415 y 465 nanómetros. Listo, muchísimas gracias. Doctora Ali, muchísimo gusto que tu primera exposición haya sido tan precisa y no nos hemos nunca equivocado desde la residencia tan estudiosa y tan elocuente. Felicidades. Muchos colegas te felicitan y te saludan y nos dicen wow, increíble y la verdad muchas gracias doctora. Tienes aquí varias preguntas, vamos a empezar con algunas. Saludamos la doctora Alejandra, el doctor Federico, saludos a la doctora Emma. Doctora Norma Angélica nos dice y recomienda si en luz azul, en la retina, para oftalmólogos y también para ustedes, los no oftalmólogos, recomendarías luteína, sheaxantina y astaxantina. ¿Qué sugieres? Pues bueno, podría ser una opción y sin duda por el mecanismo para suprimir los las especies reactivas de oxígeno. Yo creo que sí valdría la pena estudiar el efecto. No sé en la retina cómo se pudiera evaluar porque todos los estudios son con células cultivadas, ok? Tal vez en la piel podríamos evaluarlo con biopsias o con microscopía fluorescente. En la retina no sé cómo podría evaluarse, pero sí sin duda los antioxidantes tienen un efecto sistémico que hemos visto que regula muchas enfermedades inflamatorias y previene pues inflamación interna y daño prematuro. Entonces yo creo que sí pudiera ser una buena opción. Muy bien. La recomendación en protección de retina sería entonces con unos lentes, nos dice la misma doctora tipo Blu-ray. Sí, como estos que encuentran en muchos lados. Muchísimas gracias. Nos preguntan de qué tan efectivos el doctor Martín son los dispositivos, los devices de reducción de luz azul que está incluido en tu device, que sea celular o computadora. ¿Qué tanta efectividad tienen en estos editamientos? Sí, en algún artículo lo leí y sí reportan que disminuye la intensidad de la energía, pero aún así tiene un efecto sobre todo en la supresión de melatonina. Es por eso que no recomiendan que utilicemos ningún dispositivo con luz azul dos horas antes de acostarnos porque sí altera nuestro ciclo del sueño. Entonces sí han visto que los pacientes, bueno, las personas que se incluyeron en los estudios no presentaban muchos de fatiga ocular, pero sí alteraciones del sueño, no lograban conciliar bien el sueño y entonces a pesar de que existen estos filtros en los dispositivos, la recomendación es no usar nada con luz azul antes de, o luz visible dos horas antes de acostarnos. Exactamente. Doctora Lina, ¿qué componentes tiene Nexultra L que van a permitir que justamente prevenga todo lo que nos describiste en cuanto a luz azul? Y saludamos a la doctora Lina García y a Judianet que están conectadas. Bueno, pues además de los péptidos biomiméticos, tienen dióxido de titanio y óxido de zinc, que si mal no recuerdo, Nexultra L debe tenerlo en una concentración de más del 25%. Correcto. Es correcto. Muy bien. Entonces exactamente lo que, lo que propusiste aquí. En cuanto a niños, tú sugieres que entonces siendo una condición donde desde muy tempranos estamos expuestos a la luz azul, desde nuestra, incluso pre-infancia, que también en esos niños se utilicen productos de la misma composición. Sí, pues bueno, son filtros orgánicos que sin problema podrían utilizar. Y lo que yo creo que hay que hacer énfasis es justo en la concientización de la luz azul en esa, en ese grupo etario, porque les está, es una generación que les está tocando trabajar de ocho de la mañana a tres de la tarde tras una computadora. Y muchos no usan ningún tipo de protección, ni ocular, ni física. ¿Por qué? Porque piensan que están en casa y que no hay ningún daño al utilizar estos dispositivos. Muy bien, muy bien. Saludamos a los dermopediatras y algunos de tus colegas egresados también del Hospital Pascua, que están conectados y te mandan fuertes saludos y abrazos. ¿Qué dirías cuando se combinan algunas patologías, tú como dermatóloga, que nunca hay un solo padecimiento, por ejemplo, dermatitis atópica y ese tipo de consideraciones de luz azul? ¿Hay un cuidado adicional que tener en esas pieles sensibles? Sí, porque ya vimos que dependiendo la cantidad de exposición puede generar inflamación, ¿no? Entonces, si no utilizamos una lámpara LED con, o sea, para temas terapéuticos de dermatitis atópica, pues todos los dispositivos con luz azul, sí tener en cuenta la reaplicación del filtro físico y pues todas las medidas adicionales, ¿no? De hidratación para que la piel no se dañe tanto si van a estar mucho tiempo expuestos a estas fuentes de luz. Muy bien, mandamos un abrazo al doctor de la Peña y a la doctora Zárate hasta Mérida y nos están preguntando a algunos de tus colegas sobre el famoso retoque. En ese caso, la exposición constante al celular o a la pantalla para alguien como nosotros de oficinas, un doctor expuesto también a sus aparatos, la reaplicación dentro de un edificio, de una oficina, ¿cuántas horas realmente lo sugerirías? Cada tres horas. Cada tres horas, dependiendo la actividad, obviamente si están sentados, yo en lo particular lo que recomiendo mucho son las brochas con filtros minerales, porque es práctico, no te quita de trabajar, cubren perfectamente, también están compuestos por óxido de zinc y dióxido de titanio, entonces son una buena opción. La recomendación es cada tres a cuatro horas. Muy bien. Estuviste y de forma muy precisa, ahondando en temas con las pruebas de la ADN, con el inflamating, con todas las famosas eros, especies reactivas al oxígeno, un tema clarísimo de procesos inflamatorios que acabas de mencionar. ¿En qué momento combinarías la vía tópica que describimos con Universe Kidnex Ultra, por ejemplo, tanto en polvo translúcido como en crema orgánica y mineral y una vía oral, además de una protección mecánica por sombreros o por guantes o cualquier dispositivo físico, una barrera física? ¿Cómo vas combinando en tus pacientes, en la costumbre y en el hábito esos varios tratamientos o esos varios factores de protección? Sí, pues bueno, cada paciente es totalmente distinto, depende la actividad que realicen, que tanta exposición tengan, tanto a la luz visible interna o a la radiación UVA o UVB, dependiendo su actividad, dependiendo el tipo de piel, la edad. Si tienen, por ejemplo, acné, me gustan, por ejemplo, mucho Nex Ultra L. Si son mujeres que están en oficina todo el tiempo, me gustan mucho las brochas. Si son pacientes que tienen la piel más sensible, pues bueno, justo aquí pensar en filtros físicos con dióxido de titanio por el efecto calmante. Entonces, siempre sugiero sombrero si van a caminar, independiente de que usen algún filtro. Entonces, creo que la combinación siempre te va a dar una protección mayor y sumarle una protección física extra, me parece perfecto. Entonces, siempre le sugiero, aparte del filtro solar, utilizar sombrero o guantes si van a manejar. Muy bien, el doctor John Gaviria estaría muy feliz de ver tu plática, se la mandaramos porque finalmente la fotoprotección oral también, con su peroxido y sintasa y otros compuestos que muestran y demuestran su eficacia justamente en esas, en esos procesos anti-radical libre, son otro complemento al cual tú recurres también combinando la vía oral con la vía tópica. Sí, por supuesto. Gracias. El maestro doctor Leumann, Leon Leumann, te pregunta y te felicita por tu muy completa presentación. ¿Sabes si existen filtros para la pantalla de celular que pongas encima? Leí sobre algunas, son como cristales, pero no especifican, o sea, tiene que ser acorde al dispositivo, o sea, no evalúan la eficacia realmente de una pantalla en un smartphone. O sea, no logran establecer que tanta energía se logra filtrar con estos, con estos, pues, con estos filtros. Faltaría evidencia para comprobar que. Sí, falta mucha evidencia, o sea, justo lo que platicábamos, ponerte a buscar y a leerte, te das cuenta que falta mucho por investigar y no solo recomendar la reaplicación cada tres a cuatro horas por recomendarla, sino porque sí existe un sustento y que aquí lo que es interesante es ver qué va a pasar con el tiempo. Si esta luz azul, pues puede ser tan dañina como la UVA o UVB. Ahora, hay en fototerapia, tú que también trabajaste mucho en la parte de tricología, unos dispositivos, tanto domos como máscaras, que cada día más frecuentes son en el mercado. La luz es de las primeras terapias que usamos en ciertas entidades como vitíligo, lo sabemos, pero toda esa vorágine de nuevos tratamientos de LEDS con el costo-beneficio que brindan. Respecto a eso, ¿qué puedes decir y qué tan frecuente, nos dice el doctor Martín, recomiendas la utilización y qué cuidados específicos a esas herramientas de fototerapia tú le darías a tus colegas? Pues depende de la patología. Por ejemplo, donde más se ha visto que funcionan es en enfermedades inflamatorias como foliculitis de calvante, ¿sí? Que ahí sí se ha visto que la luz combinada de luz roja y luz azul disminuye la inflamación, disminuye el efecto bacteriano, que es lo principalmente implicado en foliculitis de calvante. Se ha utilizado también en alopecia androgénica, pero la eficacia comparada con tratamientos orales o con tratamientos tópicos no es más eficaz. Además del tiempo que se necesita, son tratamientos por semanas que honestamente comprar un dispositivo para tener una eficacia que no es superior a un tratamiento oral. Yo en lo personal lo uso más en foliculitis de calvante y enfermedades inflamatorias y les va bien en pacientes que no responden a terapias convencionales, si es una buena terapia adyuvante. Muy bien, excelente. Nos has ilustrado con eso finalmente la complejidad, la complejidad y la profundidad del tema y sin duda necesitaremos, como lo has dicho muy bien, indagar más, publicar más y no dudo que la tecnología que avanza también con aparatos LED para cara, para manos y todos los estudios que permiten, como lo demostraste, realmente objetivizar el daño real, nos van a permitir avanzar en los próximos años, mientras, lo has dicho muy bien, la pantalla clásica solar mineral, en el caso de UniverSkin, NexUltra y de otras marcas pueden ser una muy buena opción por default, diría uno, ¿no? La prevención famosa del daño solar. Felicidad al inexcedente presentación, un abrazo enorme, dice Claudia Alejandra, tus fans, tus amigas y todos los que te hemos visto, no solamente estudiar con maestría, pero también progresar en tu vida profesional, te felicitamos una vez más por el tiempo, la dedicación, hiciste brillar ese gran evento al igual que la luz y con mucha empatía lograste comunicar con nosotros temas, a veces álgidos que rebasan la dermatología y la medicina y se acercan más de la física y de la bioquímica. Entonces, muchísimas gracias por habernos ilustrado eso, no te nos vayas, Salín, recordemos que estás en el programa Online Vitoria Education, nos vemos semana que entra, pasemos a la agenda, por favor, de lo que vamos a tener con la doctora Abril Sandoval, tratamiento y manejo de la rosácea, tendremos la próxima semana, el 24 a las ocho, hablando de procesos inflamatorios, otro componente interesante que combina el componente vascular y la famosa piel sensible, sabemos que eso, y lo has mostrado muy bien el día de hoy en pieles látinas, también no deja de ser cada día más frecuente, así que estaremos saludos a Adriana, saludos a Rosa María y a todos, nos veremos la semana que entra, hablando de rosácea con la doctora Abril Sandoval, muchísimas gracias Salín, una frase de conclusión para despedirnos de tus colegas y de la auditorio. Pues gracias a todos por su tiempo y no olviden proteger sus ojos también. Es una muy buena conclusión para nuestros colegas y amigos oftalmólogos que tanto insisten en que también, también la retina es parte de esa unidad funcional y hay que proteger la overnia oficial, lo verán y lo recuerdan siempre en el canal de YouTube a disposición. La repetición estaremos siempre este año buscando y brindándoles temas nuevos, saludas, saludos perdón a todas y a todos, ha sido de nuevo un enorme placer tenerlas y tenerlos, nos vemos semana que entra. Gracias equipo Bernia, gracias Andiana, gracias a Yari, Marco y a Carlos en la parte técnica por un programa más, una semana más. See you next week. Muchísimas gracias, buenas noches, a cuidarnos y a seguir trabajando en lo que nos apasiona. Aline, merci, fue una primera vez. Muchas gracias. Gracias, te queremos, buenas noches. Bye bye. Hasta luego, bye bye. Gracias. Gracias. Gracias.